Centenares de docentes llegaron hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa con el fin primordial de dejar sus papeles y poder participar en el concurso para optar a una plaza. La aglomeración se dio ya que el Ministro de Educación, Arnaldo Hueso, señaló que este 25 de octubre era el último día para entregar los documentos. En primer lugar vemos de fase de parte de la Secretaría de Educación siempre en la coordinación de los procesos de concurso. No hay lineamientos claros para poder hacer la entrega de documentos. Entonces, como siempre, como todos los años, es una dificultad que presenta o un desfase que la Secretaría de Educación siempre juega con nosotros como docentes. Por el momento se están entregando números o tickets para venir el día de mañana, luego el día lunes, el día martes y así organizar un poco más el proceso. Pues hacerle conciencia a los compañeros docentes que estemos prestos a esas listas de concurso, que defendamos el concurso 2019, que no lo vayan a anular como otros años por cuestiones políticas, ¿verdad? Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas que llegaron, decidieron extender el plazo hasta el último de este mes de octubre. Fíjense que son un poco más de 5.000, pero aquí los maestros van a tener su oportunidad también. Pero podemos observar también que son centenares de maestros que se han hecho presentes este día. Sí, de hecho, lo que pasa es que el maestro siempre deja las cosas para el último día. El primer día que trabajamos solamente vinieron 160 maestros. El segundo día un poco más de 500, pero ya de antier y ayer ya vinieron, ¿verdad?, un poco más. Siempre miramos qué edad, pero el maestro no se debe de preocupar, ¿verdad?, porque hasta el 31 se le va a estar recibiendo la documentación. Con imágenes de Isaac Asco, Paula Cobos, Noticéis.